Esto es Genoma Hackers, cómo darle la vuelta a tu destino biológico, el podcast que habla de ti a nivel molecular. Bienvenidos a Genoma Hackers, el podcast de LimeGen, donde analizamos desde una perspectiva genómica las grandes preguntas que nos hacemos en torno a la salud humana y a las ciencias de la vida. LimeGen reúne a más de 200 investigadores científicos dedicados a desentrañar los grandes misterios de la salud humana y a generar soluciones innovadoras de medicina personalizada y de precisión con un enfoque social y humanitario. La ciencia se hace día a día en los laboratorios de todo el mundo y para saber cómo se define la salud hoy, nuestros investigadores nos comparten su visión del panorama actual de la ciencia y de la curiosidad científica que está dando forma al futuro. En este capítulo contamos con el doctor Jesús Espinal, bienvenido, donde abordaremos un tema importante. Vacas locas o locos por las vacunas. ¿Qué está sucediendo el día de hoy en las sociedades contemporáneas? Que tenemos tantas dudas sobre este tipo de soluciones médicas. ¿Por qué las vacunas hoy son un asunto tan importante? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es un asunto tan importante? Porque las vacunas son uno de los medios más objetivos para evitar la propagación de enfermedades contagiosas. Y desafortunadamente también estamos en una era de mucho flujo de información que no necesariamente siempre es información fidedigna o correcta. Entonces, pues existen a la vez campañas de información y campañas de desinformación enfocadas en temas específicos y ahorita pues digo, toca hablar de las vacunas. Pero sí hay una situación de demasiada información que que circula en redes sociales, que circula incluso de boca a boca y que desafortunadamente presenta un boom de desinformación que muchas veces cuesta trabajo digerir y discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Paramos un poquito atrás y déjame ponerlo en contexto. Las vacunas tampoco es una cosa demasiado vieja en la historia de la salud y de la medicina. Yo recuerdo todavía que las primarias, las primeras lecciones que tienes sobre biología, medicina y salud pública, y es Pasteur, la rabia, la innovación que implicó en el siglo XIX-XX, este nuevo enfoque hacia la salud, como una gran revolución científica y como un beneficio general de la humanidad. ¿Cuándo empezó a descomponerse el asunto? ¿O es que no terminó de, digamos, sembrarse bien la idea de la vacunación? Esto es súper interesante porque, o sea, si nos remitimos a los primeros indicios de vacunación, podemos llegar al siglo X a China, ¿no? O sea, existen indicios de que se hicieron estas primeras inoculaciones en personas al darse cuenta de que, por ejemplo, pústulas de personas enfermas de alguna enfermedad, digamos, no sé si es Maricel, no sé si es, pústulas de esas personas se les inoculaban a otras, de hecho, se les daban a aspirar y con eso pues adquirían una enfermedad mucho más rebajada y eso permitía que, pues no, cuando llegaba la enfermedad o el agente patógeno en ese entonces, pues ya no lo recibían tan mal porque el cuerpo ya tenía memoria contra esos patógenos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión, digamos, sin haber habido herramientas de análisis biológico preciso ni microscopios? Pues, como se ha hecho gran parte de la ciencia antes de los microscopios y toda esta cosa, por observación, básicamente por observación. Eso te lo puedo platicar de China, pero también se realizó en España, o sea, se daban cuenta que las personas enfermas, ya sea la espectoración, el mojo, las pústulas, eran útiles para ponérselos a las otras personas, a las personas sanas y enfermarlos poquito, que básicamente ese es el punto medular de cualquier vacunación. Ya después, en 1800, vino Jenner y después pasté su alumno estrella y ya ahí fue el boom. Y bueno, esta cuestión del antivacunismo viene incluso desde ese entonces. En ese entonces estaba fuertemente cargado por una ideología religiosa, porque te pongo un ejemplo de algunos pastores en Inglaterra que decían, a ver, estás intentando contradecir la voluntad de Dios. Dios dice que se mueran estas personas por esa enfermedad y tú quieres poner desde afuera a una gente que nos va a curar. Y eso no es correcto. Lo van incluso de Satanismo. Y bueno, eso te lo pongo en 1800, pero a 2021, ese tipo de ideas religiosas o, digamos, conservadoras se mantienen con ciertos cambios, pero también es una de las bases más importantes del movimiento antivacunas. Claro, viene la otra parte que es un poco más delicada con la cuestión de la información, que es el peligro potencial que tiene la administración de las vacunas en personas sanas. Bueno, eso digamos que es como la parte medular del movimiento antivacunas actualmente. Existe un caso muy sonado hace unos años, por ahí de 2004 o 2005, un grupo de médicos en Inglaterra publica un artículo en una de las revistas más prestigiosas de medicina en el mundo que es Lancet, haciendo una asociación importante entre la vacuna triple para los niños y factores relacionados a autismo y enfermedades gastrointestinales. Ese artículo desertó una polémica brutal y mucha, mucha gente decidió que no era conveniente vacunar a sus hijos. Y eso que generó después, pues un montón de enfermedades, un brote epidémico de enfermedades porque precisamente no estaban protegidos. Claro. ¿Y este estudio es específicamente en un tipo de vacuna o para vacunas en general? No, la vacuna triple. O sea, sí, era una vacuna asociada al autismo y a problemas gastrointestinales. ¿Y cuál era la relevancia del estudio que hizo que se publicara en Lancet y que tuviera tantas repercusiones? Porque estudios se publican todos los días sobre todo tipo de medicamentos, sobre todo tipo de procedimientos y no necesariamente se generan estas reacciones tan, digamos, virales, por llamarlo de esa manera, como sucedió con las vacunas. Claro. Uno de los factores principales es la revista en la que se publicó. O sea, digamos, el Lancet es una de las revistas más prestigiosas desde hace muchos años en el mundo médico. Entonces, el hecho de que una se publicara en esa revista, en general, ya le da por sí mismo un prestigio especial. Ahora, la segunda cosa importante es que estaban relacionando un... O sea, la vacuna, que es una cosa que lleva mucho tiempo y que se administra prácticamente a todos los niños, le estaban asociando a un problema tan fuerte como el autismo. Y entonces, pues, estas dos cosas juntas. Y además, la cuestión del boom de información y la posibilidad de que ahora ya cualquier persona con un teléfono inteligente tiene acceso a esa información de manera inmediata y que no hay todavía esta cultura tan permeada de buscar más información. Pues fue la receta perfecta para que esto se volviera, como tú dices, Miral. Ahora, ¿qué es eso? A partir de ese estudio, ¿qué se hizo un poco para contravenir o revertir o comprobar que lo que se estipulaba ahí fuera cierto? ¿Hay algún tipo de acercamiento desde la genómica, por ejemplo, que pueda demostrar si es o no es posible la adquisición de autismo a través de este tipo de medicamento? Bueno, no estoy seguro si desde la genómica, pero se hicieron muchos estudios que trataron de replicar los resultados de estas personas y no lo pudieron replicar. Es decir, no encontraron ninguna asociación entre la administración de vacunas, esos niños y trastornos del espectro autista o trastornos gastrointestinales, como ellos lo estaban comentando. Entonces, ante la acumulación de evidencia contraria al artículo original, los propios editores de la revista empezaron a cuestionarlo, ¿no? El desenlace es que para 2010 ese artículo fue retirado, se pidió una disculpa, y nueve, digamos, ocho o nueve de los once o diez autores, ahorita no recuerdo bien, se retractaron. Sin embargo, el autor principal de ese artículo, Andrew Wakefield, me parece que es su nombre, no se retrató, y de hecho es uno de los principales activistas del movimiento activacunal en el mundo. Entonces, desde la genómica, probablemente algunos de estos trabajos estén asociados a cuestiones genómicas. Sin embargo, aquí la parte importante es que hubo mucha evidencia tratando de reproducir esos resultados y no lo lograron. Entonces, pues, decían que no encontramos ningún tipo de asociación entre la administración de la vacuna y el autismo. Pero se ha investigado en ese sentido, entonces, qué es lo que provoca el autismo y si realmente puede ser atribuible a la ingesta de algún tipo de medicamento. Bueno, al menos la vacuna triple ya vieron que no. La cuestión del autismo es un problema sumamente complicado, porque para empezar es un espectro, no es una enfermedad muy clara. Y hay una infinidad de factores. Están los factores genitales, cuestiones asociadas a enfermedades de la madre en el trimestre del embarazo, en fin, muchísimas cosas. Pero la administración de una vacuna como tal no está asociada al día de hoy. Al día de hoy no tenemos ninguna razón para pensar que la administración de una vacuna le pueda generar un problema de esa índole a quien se le administra. Por otro lado, y aún si fuera posible, ¿qué pasa en la mente del individuo que considera que es preferible, por ejemplo, contraer viruela o alguna de las enfermedades que se previenen por vacunas que desarrollar en el espectro autista? Yo creo que también le puedo preguntarle a alguien que prefiere contrasearse de la enfermedad que eso. Pero el problema mayor es... Bueno, yo considero que el problema mayor es la desinformación. Sin embargo, bueno, en este momento que lo estamos hablando, pienso, bueno, en 2004, viendo un artículo que sale, Lancet, también me podría despertar muchas susplicaciones. Sin embargo, bueno, ahorita te lo digo en retrospectiva, considero que es mejor vacunarse que no vacunarse con el riesgo que puede conllevar. O sea, es que hay un compromiso y eso es cierto y creo que lo hemos visto en los últimos dos años, ¿no? Todos sabemos y muchos de nosotros hemos experimentado efectos secundarios derivados de la vacuna de COVID, sea cual sea, sea cual sea la marca y sea cual sea la situación. Muchos de nosotros hemos presentado efectos secundarios. Incluso la vacuna de COVID, al ser una vacuna de emergencia derivada del problema, aunque fue la pandemia, no ha tenido todo el protocolo que se ha llevado a cabo en otras vacunas para mostrar su eficacia, eficiencia y seguridad. Sin embargo, ante el problema que conllevaba, la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de salud de cada país decidieron que era mejor el riesgo de no tener completo el protocolo, pero empezar a inocular a la población con virus atuado o de la manera que fuera y tratar de evitar la propagación tan rápida que se estaba teniendo del virus atuado. Sí, claro. Esta valoración del riesgo, estas decisiones, sobre todo que afectan a poblaciones globales, ¿cómo se toman en el sentido de cómo puede la población en general ser partícipe de este proceso de desarrollo científico sin caer en la desinformación, la infodemia o la generación de estos grandes mitos urbanos que de repente se construyen alrededor de la ciencia? Es sumamente complicada la pregunta. Creo que la primera cuestión es que en muchas ocasiones es un acto casi casi de fe, en el que uno como individuo también tiene que estar consciente de que vive en sociedad y hay que tomar en cuenta que la sociedad es, digamos, uno es parte de ella y nuestras acciones repercuten en el bienestar de los demás. Entonces, creo que hay una parte importante en ese sentido. Por otro lado, también, pues, tanto los gobiernos como las instituciones de salud de todos los países estaban mirando hacia el mismo lado. Y en este caso, afortunadamente, pues, había mucha más información, por un lado, y eso permitía también que hubiera un poco más de certidumbre en el aspecto de tomar la decisión de si vacunarse. Y creo que después, o sea, en algunas personas que podían llegar a dudarlo, seguro, o sea, tú, bueno, tú como cualquier persona que esté escuchando el podcast, seguramente tú o alguna persona cercana que dudaba si vacunarse o no vacunarse era correcto por todas las cosas que hemos platicado ahorita y a la mejor por más, ¿no? Pero al ver que todo el mundo se estaba vacunando y que no estaba pasando, o sea, que el efecto secundario era mucho menor que el riesgo de enfermarte de manera grave o de morir por COVID, tomaba la decisión de así hacerlo. Entonces, como que jugaron muchos factores. Una parte del miedo de que te vaya a dar COVID, una parte del miedo a contagiar a personas que están a tu alrededor, y creo que también de esta cuestión de, bueno, soy parte de la sociedad. Eso, por la parte de las cosas que sí decidieron vacunarse. Las que no, muchas veces pesa más el miedo a que te de autismo, ¿no? Claro. O a que te inoculen con un chip ruso, ¿no? O sea, nos puede parecer chistosa en este momento, pero hay mucha gente que sí lo consideró, o sea, ¿cómo? Bueno, no lo sé, ¿cómo pueden llegar a pensar eso? Pero ese también es el poder de los medios de comunicación que cierta gente decide seguir, leer, escuchar, ¿no? Evidentemente hemos incorporado mejores soluciones farmacológicas y clínicas al tratamiento de estas enfermedades, pero deberíamos de conformarnos con eso. ¿Qué está haciendo la ciencia para desarrollar nuevas soluciones a problemas prevalecientes como el caso de los que solucionan las vacunas? ¿Habrán nuevos y mejores procesos para curarlo? Yo considero que sí. En este momento incluso se están desarrollando, digamos, basándonos en el mismo principio, que es ayudar a nuestro sistema inmune a que reconozca un patógeno y que cuando llegue el patógeno malo o malo ya le puedan hacer frente. Se están haciendo cosas que permiten que la memoria del sistema inmune sea mayor, o sea, que sea más larga, que sea más efectiva, más directa. Y, por otro lado, que estas vacunas de estas inoculaciones sean mucho menos nocivas en el principio. Entonces, digamos que permaneciendo en el mismo principio se hacen cuestiones mucho más agudas, más específicas y menos nocivas para las personas. Bueno, eso tiene que ver con las vacunas modernas como la de ARN mensajero o la director recombinante, que algunas de ellas ya, de hecho, se impulsaron para tratar COVID, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es ARN mensajero. Explícanos un poco más esta diferencia entre las vacunas con ARN mensajero y las que no lo tienen. Ok. Bueno, la primera situación. Todas las vacunas lo que hacen es incorporar en el cuerpo de la persona un poco de la gente que causa la infección. Normalmente la gente que causa la infección puede ser un virus o una bacteria y lo que se hace con las vacunas normalmente es un pedazo del virus o de la bacteria de alguna de las proteínas que hacen más daño se incorpora en el cuerpo. Algunas veces es el propio virus o la bacteria inactivados o muertos se inoculan. Entonces, ¿qué pasa cuando entran estas moléculas o estos virus o estas bacterias al cuerpo humano? Que el sistema inmune las reconoce como extrañas, como ajenas. Entonces, al reconocerlas como ajenas, manda a reclutar otras células del sistema inmune como que le dice, hey, este es de los malos. Acuérdense de él. Y entonces, como que ponen la foto del malo. Y entonces, las células del sistema inmune se acuerdan de él. Cuando llega una nueva infección y esa nueva infección es de verdad, entonces ya se lo sabe. Y eso permite que cuando llegue sea muy rápida y muy específica la respuesta de nuestras células de defensa. Ahora, eso se hacía antes, digamos, matando al virus, por ejemplo, con calor. Matando a la bacteria, con calor. Se moría, pero ya se quedaba entonces en los pedacitos de virus de la bacteria. Llegaba y se estableció una respuesta inmune. Ahora, estas nuevas vacunas de ARN mensajero lo que hacen es tomar el material genético del virus en una parte muy específica que es la que produce la proteína que hace más daño. Seguramente ya se ha escuchado mucho de la proteína Spike del virus SARS-CoV-2. Esa proteína es la que sirve para entrarse a la célula y que el virus desarrolle todo lo que tiene que desarrollar para invadirlo. Bueno, pues entonces lo que se hace con la vacuna de ARN mensajero es extraer el material genético del virus, cortar exactamente la parte que corresponde a esa proteína. El ARN mensajero, digamos, es una secuencia que trae la información que va a permitir que la célula haga la proteína correspondiente. Entonces, el ARN mensajero no es la proteína, es el cacho de información que necesita la célula para producir la proteína. Entonces, este cacho se guarda en una esferita de grasa y así como con la esferita de grasa se mete en el cuerpo. Bueno, una vez en el cuerpo esta esferita de grasa que contiene el mensajero del virus, se inserta en alguna célula y ese mensajero se detecta como algo extraño y entonces se desencadena la misma respuesta. Toda la respuesta inmune de la que te atiqué hace un momento. Ahora, lo importante es que esta tecnología, digamos que es mucho más eficiente que las tecnologías anteriores, porque además se utiliza nuestra propia maquinaria para producir proteínas citónicas, ¿no? O sea, el ARN mensajero no es simplemente, o sea, se puede tomar como un agente externo, pero es más fácil que se inserte y que se alquial insertarse en la célula, que aproveche de nuestra propia maquinaria para producir las proteínas Spike. Se producen las proteínas Spike solitas, así como aisladas, no pegadas a ninguna cosa, se producen las proteínas de Spike. Y entonces las células del sistema inmune las detectan como extrañas. Dicen, esta célula, esta proteína es rara. Entonces la marco como de las malas y entonces se genera memoria ante esta proteína. Es, quizás, no sé, se escucha mucho que la gente piensa que una de las reservas que tiene frente a estas vacunas es que le van a modificar el ADN. Hijo, la ventaja con el ARN mensajero es que es prácticamente imposible que se inserte en el ADN. El ADN es la doble hebra que todos hemos visto en fotos, en fin, y esta es la molécula que contiene la información de todas las proteínas de nuestro cuerpo. Para producir las proteínas, el ADN necesita una molécula que se pueda mover y que pase por la maquinaria que va a generar la proteína. Y esta molécula es el ARN, es prácticamente lo mismo que el ADN, pero en lugar de ser dos hebras, es una sola hebra. Y esta molécula que anda libre, esa molécula pasa por la maquinaria traducional y permite que se genere la proteína. Entonces, es muy complicado que una molécula de ARN que está disfrutando se inserte en el genoma y que esa inserción pase a las células hijas y se quede en la población y cosas así. Es muy, muy difícil. Pero no es posible. Ah, bueno, es posible, posiblemente. Pero la probabilidad es tan baja que no tendría que generar temor. Bueno, sí, o sea, nunca he escuchado que pase algo así. Al menos no en población humana utilizando un vector, pero bueno. Es decir, aquí el asunto es qué tan seguras son las vacunas que pasan por los procesos de análisis, desarrollo y autorización por los sistemas de salud. Claro. O sea, ¿esa vacuna es segura en términos de qué tantas personas que han recibido la vacuna y han estado expuestas al virus han desarrollado síntomas graves o muertos? Y la cantidad es mucho menor que la de las personas que no han estado expuestas, las personas que no están vacunadas. Entonces, en ese sentido, que es la razón de ser de la vacuna, pues sí, es mejor. Ahora, como te lo dije hace un momento en el bloque anterior, por la prisa y la urgencia de la pandemia, todo ese tipo de análisis se siguen llevando a cabo, no es tan completo. Entonces, ¿qué tan segura? Creo que falta tiempo para poder responder eso. Pero por el momento, la parte importante es que las personas que están vacunadas les va menos mal que a las no vacunadas con respecto a la infección por COVID. Habría que considerar entonces que no existe ninguna solución clínica que garantice la infalibilidad, ¿no? Pero que los medicamentos modernos son mucho más seguros, más confiables que cualquier otra cosa que existiera anteriormente, ¿no? No sé si son más seguros o confiables que cosas anteriores, pero definitivamente lo que se está administrando se está estudiando con la mejor tecnología con la que podemos contar. Ahora, es como decir, bueno, si la cápsula de última generación contra la gripe es mejor que tomar de un té de limón con mil y genjuris, ¿no? Es una cuestión, pues, creo que no tan fácil de responder, pero lo que sí te puedo decir es que esa cápsula de última generación está hecha con lo mejor de la tecnología, con establecimientos rigurosos de calidad y con miras a precisamente tenerte la mejor de las respuestas contra el patógeno que se está queriendo atacar. Hay un factor, ¿no?, que influirá siempre, que será la biología propia y la manera en la que cada individuo corresponde a los distintos estímulos a los cuales sea sujeto en la búsqueda de su salud. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas que podríamos seguir todos al momento de optar, decidir y aceptar participar en estos procesos de salud pública? Bueno, la primera cosa es aceptar participar en los procesos de salud pública. Creo que eso es lo fundamental. Ahora, hay muchas cosas que ayudan o que abonan a que en general se tenga una buena respuesta inmune, ¿no? O sea, de eso parte todo, de que el cuerpo humano tenga una buena respuesta ante el patógeno. Y, bueno, a lo mejor son a que chepe, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, pues, son recetas sencillas, altamente eficientes, y que te permiten prevenir muchas más enfermedades, no solamente las asociadas a vacunas, enfermedades crónico-degenerativas, y cosas así que están asociadas al modo de vida actual, ¿no? Y eso también ayuda para otro tipo de enfermedades como las de las que estamos hablando en este momento. Ayuda, pero no previene de al 100%. No, claro, claro, no previene. Sí, precisamente para eso son las vacunas. Entonces, es un asunto de combinación, combinar buenos hábitos, pero también aprovechar las ventajas que la ciencia ha desarrollado para hacer la vida, pues, prolongar la vida, hacerla más saludable. Exactamente, exactamente. Y eso creo que acaba de dar en el clavo, hacer la vida más saludable. O sea, no solamente prolongar la vida, sino que la vida que vives, la vivas mejor. Muchísimas gracias por tu asistencia y gracias a todos por seguir a GenomaHackers. Aprende a ti. Un gusto.